El verano llegó, se siente el calor Sol, playa, arena, vamos a pasarla de lo mejor El verano llegó, se siente el calor Sol, playa, arena, vamos a pasarla de lo mejor Se siente caliente, mi gente Se siente caliente, mi gente Este es el verano como un descontrol Mujeres en la playa tomando el sol Pero que calor se formó Múnete la pista que ya empezó Zumba, zumba, con la mano arriba así que Zumba, zumba, todos latinos y latinas Zumba, zumba, con la mano arriba así que Zumba, zumba, todos latinos y latinas Muévelo, báilalo, se siente el verano que ya empezó Ya llegó, playa y sol Baila, brinca, dale, muévelo El verano llegó, se siente el calor Sol, playa, arena, vamos a pasarla de lo mejor Se siente caliente, mi gente Se siente caliente, mi gente Tu locura, tu cintura, para que lo bailes con la sabrosura En la playa, sube y baja, siente ya la brisa que a ti te encanta Tu locura, tu cintura, tu cintura, para que lo bailes con la sabrosura En la playa, sube y baja, siente ya la brisa que a ti te encanta Es que en la disco ya la pierna que no pare Esta es la música del DJ, si que dale Yo estoy solo, tu estas sola, únete tras uno como una ola Es que en la disco ya la pierna que no pare Esta es la música del DJ, si que dale Yo estoy solo, tu estas sola, únete tras uno como una ola El verano llego, se siente el calor Sol, playa, arena, vamos a pasarla de lo mejor El verano llego, se siente el calor Sol, playa, arena, vamos a pasarla de lo mejor Se siente caliente, mi gente Se siente caliente, mi gente Hey Joe, quiero mandar un saludo a todos los latinos y latinas de todo el mundo Negro Music en la casa José Lomar, Los García, Balacero, Imparables